Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí con Azucena Ramírez en el viaje internacional de Madrid-Lisboa y bueno, nos va a platicar cómo logró para calificar este viaje, pero antes platíquenos por qué entró a OmniLive. Yo entré a OmniLive por problemas de salud, más que nada, y pues gracias a Dios yo aquí encontré mejorar mi salud. He corregido un problema de migrañas, de gastritis y pues aquí vine a encontrar este mejorar mi salud. Hoy en día pues gracias a Dios me encuentro muy bien, también he corregido problemas de quistes, de miomas y aquí estamos disfrutando de este gran viaje. Ahorita para poder lograr este viaje pues lo trabajamos entre mi esposo y yo, entre los dos, y pues aquí estamos. Algo que me gustó mucho de OmniLive son los viajes y hasta ahorita pues nos damos la oportunidad de tener nuestras vacaciones pagadas cada año. ¿Cuántos países ya llevamos? Ya la verdad muchos. ¿Cuántos? ¿Cuántos? No sea modesta. Sí, pues el primer viaje fue Brasil y Argentina, después un crucero por el Caribe, después Bahamas, Tierra Santa, también nos ganamos el viaje a China, conocimos Vietnam, Singapur, Filipinas, bueno un viaje maravilloso. Llevan bastantes. Sí. ¿Qué más de 20? Sí. Más de 20 países. Sí, y pues muy emocionante porque cada viaje es diferente, todos tienen los otros, ninguno es igual a otro, todo es sorprendente, siempre nos sorprende o menos el año en cada viaje. Y aquí estamos disfrutando el máximo de este viaje. Qué bien. Es el esfuerzo de nuestro trabajo. Claro. Oye, Azuna, ¿qué le podrías decir a la gente que está calificando al viaje de Tokio, que es su primera vez, para que no lo abandone, para que no deserte y que es todo lo que pueden ganar al calificar? Sí, la verdad pues ser muy determinados, tomar esa decisión de estar, de vivir un viaje de OmniLive, porque a veces por más que les platiquemos y que fotos y esto y lo otro, pues nada, es como vivirlo. La verdad, vivir un viaje de OmniLive es una experiencia inolvidable, que se lleva en el corazón y la verdad nunca se olvida. Y este, invitarnos a que, si ya tomaron esa decisión, pues que sean determinantes, que sean constantes, que sean muy disciplinados y claro que aquí nos vamos a ver, nos vemos en Japón el próximo año. Claro que sí, muchas gracias Azucena Eta, agradezco muchísimo. Nos vemos. Gracias. Gracias.